Mujeres Poetas Internacionales Inc. y a Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer por tener la oportunidad y dicha de ser sede de este gran evento. Más aún, no se enalguiese que este festival se realice como un grito de esperanza en pro de la mujer, peleando todos juntos por una equidad en todo sentido. Un grito por la autoestima de millones de mujeres hundidas en la desesperanza debido al abuso, acoso sexual, la falta de autoestima y menosprecio de ciertos sectores de la sociedad. Un grito por mí. Para dar inicio a este magno evento, le damos la bienvenida a la poeta Jean Velázquez, escritora lírica con trayectoria de más de 300 poemas y 40 cuentos cortos. Trabaja en la editorial Voces en Tinta. Se ha presentado, recitando y musicalizando poemas en múltiples centros culturales en el Estado de México. Por favor, recibámosla con un fuerte aplauso. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es ya, como ya lo habrán dicho, y hoy vengo a recitarles un poco de poesía y a representar Grito por mí. Algunas veces no sé decir lo que siento. Algunas veces me quedo callada y espero que la tinta escurra por mis dedos y comience a hablar por mí. Ayahuasca, tu iris está conformado por seres mitológicos, atrayentes. Estás a dos lenguas de conversaciones que traducen el tiempo. Eres extambá y tlaloque, que recorre las cuatro esquinas del mundo. Eres una ecuación finita, donde tus labios mímicamente le cantan al Nahual y danzan para proclamar el equilibrio, la calma. Y te conviertes en lo diverso, mientras el silencio es contraído y al mismo tiempo condenado al acariciarte suavemente en las entrañas.